¡Suscríbete al canal! Ahora toca abrirlo en la compañía de Jake. A ver, ¿dónde está esa mala bestia? ¡Eh! ¡Aquí! A ver, eso es. Vamos a empujar todos los barriles del cerebrado. Vamos a empujar, iba a decir barriles. Bueno, todos estos contenedores de bombonas. Vale, y mientras... Aprovechando que nuestro amigo... ¡Ocho! ¡Necesito ayuda médica! Aprovechando que nuestro amigo... ¡No quiero morir! Digo, aprovechando que nuestro amigo... Nuestro amigo nos ha metido un pepinazo que nosotros hacemos. Venga, vamos a movernos. A ver... Ahí está. Se ha ido... Ha caído abajo esa mala bestia, ¿no? ¡Voy, se arriba! ¿Dónde está? ¡Uy! Sí, está aquí. Vente para acá, torrero. A ver... ¿Me he mordado? Sí, ¿no? Parece así. Venga, acércate, campeón. Bueno, voy a llevar dos trallazos, el colega. No recuerdo cuántos eran, pero... Voy a aprovechar un momentito para coger munición que hay aquí en estas cajas. Aprovechando que está entretenido con otros menesteres. A ver... Esta es nuestra oportunidad. ¡Vamos! Nuestra oportunidad... Vale, se ha ido, ¿no? Vale, por ahí no puedo pasar. Mira, tenía ahí más bombonas. Claro, es que... Nuestros compañeros también mueven este tipo de contenedores. O sea que... Atención para escopeta, me están dando un montón. Bien. Bien. A ver, queda algo por coger ahí. Aquí parece que hay un baúl, ¿no? No, es una caja. Venga, vamos. Yo creo que todo lo que había que coger en cajas y demás ya lo hemos cogido. Así que... Vamos. Recibido. 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 De acuerdo. Genial. Nos hemos quedado con el Ostanak y con el Ena, ¿no? Eso es. Ven aquí, mala bestia. Como aquí unas bombonas que había en el suelo. Le van a encantar. Uff. Más a distancia el tío, ¿eh? Tengo algún spray. No. Mierda. Eso es. Seguro que esa bombita le va a encantar. ¿Te has enfrentado esa cosa antes y sigues vivo? Sí. Impresionante. ¿Verdad? Acércate, mala bestia. Acércate. Esto me encanta. Venga. Un poquito para acá. Ahí. No sé si le da. Sí, sí le da. Sí le da. A ver. Un poquito al control. ¿Cómo puedes seguir en pie? Ya lo ves. Mejor no te lo cuento. Tal vez entre los cuatro lo detengamos de una vez. Está difícil, ¿eh? Salta. No. 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 Vamos por el repuesto. Ya lo ves. Viene completo. Al menos también equipado. Sí. es cierto. Lo que yo decía. Indestructible. Claro. Porque no saber dónde está Mr. Indestructible. No me caiga. Igual no. Por eso no quiere decir que se lo pongamos fácil. Eso es. Acá. A ver. Busco bombonas de esas que se pueden explotar. ¿Dónde? Mira, ahí arriba. Sube rápido Jake, antes de que venga la mala bestia, está por ahí abajo, eso para abajo, y esto para abajo, bueno de momento con esto tenemos para entretenerlo un ratito A ver, a ver si le atraigo, eso es, acercate un pelín, solo un pelín, no, no te vayas para allá, condenado, vente para acá Ahí, no le veo, veo su sombra, veo, sí Vamos a hacer que venga para acá, y le exploto esta otra ronda, venga, venga, acércate Me voy a gastar munición de estoba que tengo mucho ¿Dónde está? Viene, 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 viene ¡Jerry! ¡Leon! ¡Vamos al edificio Kung Long, cerca de Kung Chang! Allí me reuniré con Simmons ¡Escuchas, Jerry! Hasta que lleguemos tienes que... ¡Ey! Si es la mitad de bueno de lo que dices que es, no le pasará nada, ¿vale? Tienes razón, vamos de prisa Muy bien, avance hacia el objetivo, vale, antes de nada, por aquí veo cajitas que voy a coger, por supuesto Venga, punto de vida y munición, vamos a recargar todas las armas Vale, pues, voy a seguir investigando por si me he dejado algo, aunque yo creo que no, ¿eh? Por ahí no puedo pasar Por ahí tampoco, sí, mira, una caja aquí Tienes razón, la venida Vale, pues no hay nada más, ahora sí que nos tenemos que tirar por la trampilla esa Vale, unos subterráneos, ¿eh? Vale, unos subterráneos, ¿eh? A ver... Juntos... munición No hay nada más, ¿no? ¿Qué demonios es esto? Munición de pistola Venga, más cajas, genial Mira, plantita verde, me dice que voy hasta arriba A ver, ¿de qué me puedo deshacer? Mmm... Es que tengo mucha munición ahora mismo de OTAN, de esta Mira, vamos a hacer una cosa Voy a tirar la granada Toma, Charlie Prefiero llevarme la planta, de momento Y ahora, en cuanto pueda, tengo que gastar munición del Birk Commander, que tengo 122, ¿eh? Recibido Venga Te preocupas, Simons Todo irá bien ¿Vale? ¡Vamos! ¡Vamos! huye venga, venga, venga genial, ya vería el motor, no? venga arranca, condenado bueno, que viene por ahí esto está muy... aquí hay mucho tráfico, eh? mucho tráfico, venga arranca a ver, no puedo controlarlo, vale, vale, vale una vez que arranque el motor, tengo que coger el volante a ver motor arranca, vale ahora... no, ahora no me deja coger el timón 15 metros parece que hay un motor venga bien, nosotros avancemos ya veremos lo que nos viene esta es la zona donde estuvieron Chris y Pierce os acordáis, el restaurante chino ah, vuelta sin esto, claro cuidado con este bicharraco, eh? ya sabéis que un golpe conseguimos la tierra cuanta gente hay aquí avanza, avanza y ahí, aquí hay mucha gente usando eso es, nos ayudan serán tus amiguitos de la BSA a ver cuidado hay mucha munición de explosiva de esta cuidado 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 con el de la sierra cuidado con el de la sierra eso es super hueza y que estos con ametralladoras son muy golfos, eh? son muy golfos eso es, bien venga venga el tejado, no? a ver, que le sale algo a ese bicho joder, se va volando ¿dónde vas tú? ala ala, ala eh, eh, eh ¿quién hay ahí arriba? que me estoy fijando ahora mismo anda jajaja Aida es Aida Wong jaja es ella la que nos ayuda con el fangotirador que grande bueno vale, vamos a ver como voy de vida uf, una nada más una nada más a ver, vamos a recargar armas con mucha munición de escopeta, eh? vamos a tirar un poquillo con la escopeta así que gastamos algo vale no sé si por aquí me deja algo por coger a ver no, aquí no hay nada vale, bueno bajamos por ahí vale, hay que ir a la barca hay que ir a la barca ¿por dónde? a ver ¿por aquí puedo subir? no ¿por dónde puedo bajar? a ver ¿cómo accedo a la barca? por aquí no puedo sí, por aquí espero que no tenga monstruo mal, mal asunto mal asunto ahora, venga a ver que podemos evitar por aquí ¿y ahora qué pasa? vale parece que ahí la hemos evitado ¿otra? uf, se ha por los pelos, eh? a ver a ver, cuidado con eso que está dando vueltas ahí uf, qué mal rollo las vigas esas dando vueltas por ahí qué mal rollo vale vale derrota la boca vale ¿dónde está? allá ven ¿en serio? uf esta necesita algo más potente es hue 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 no me fio eh lo mismo vuelve a salir no me fio vale aquí todos los monstruos no sabían no 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 ¿Sí? ¿Sí? Casi. Vale, vamos cuanto antes. Solo tengo un hueco libre, ¿eh? Me estoy quedando sin vida. Por cierto, una bala nada más, uff, cambiemos. Vale, a ver, por aquí. Vale. Si Leon acertó con Simmons, quiero que huyas. Ocurra lo que ocurra. Prométemelo. Vale. No, esperad. Ah, agente Birken, justo a tiempo. Arresta a esos dos y llévatelos, por favor. Me han dicho que estuvo implicado en el ataque. ¿Es cierto? ¿Es que van por las calles gritándoselo a quien esté escuchando? ¡Contésteme! Es por el bien de los Estados Unidos y la seguridad mundial. No veo cómo matar al presidente puede ser bueno para el país. ¿El presidente está muerto? Eso se lo podemos agradecer a Lee. ¡Maldito sea Simmons! Acabad con ellos. ¡No! ¡Machos! Esos dos todavía nos sirven. Deberíais ser más prudentes. Vale, vale. ¿Cuál es el plan, héroe? ¿Puedes llegar a esa puerta? ¿Por qué no vamos a por ellos? Porque solo tú puedes cuidar de Sherry. ¿Vamos a acabar? Tengo mejores cosas que hacer. ¿Y qué vais a hacer vosotros? Eliminar a Simmons. Aquí hay información que podría detener el virus T. Simmons la quiere. Gracias. Llamaré al Foz y solicitaré protección. ¡En marcha! ¡Vete! ¡Corre! Ni de broma. ¿Y tu promesa? Era mentira. ¡Jake! ¡Jake! ¡No! 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 Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo termina este capítulo, eh, chicos? Venga. Continuemos. 38.000. Vaya. Mmm. A ver, ¿qué puedo hacer? Defensa nivel 2, subirla... Es que me cuesta 80. Es que me cuesta una barbaridad. Lo único que puedo hacer es subirla a fijación. Sí, porque Amor de Fuego tampoco puedo subirla. Voy a guardar los puntos. Venga, sigamos. ¡Vamos! No. No... Lo siento. Confié en Simmons. Tendría que haberme dado cuenta de sus engaños. Es culpa mía. Oye, solo estabas obedeciendo órdenes. Creías que hacías lo correcto. Encontrar la vacuna, salvar el mundo y todo eso. ¿Qué demonios acaba de pasar? Pues eso me pregunto yo, que parece que nos hemos liberado por arte de magia. Recupera las armas. A ver. Recupera las armas que no están aquí, lógicamente. Mira. Oye, nuestro equipo. Vale, están ahí. ¿Cómo vamos a entrar? Ajá, los conductos. Vale, vamos a ver. ¿Puedo pararse desde aquí? A ver si se coloca bien. Colocarse justo ahí. Suerte. Cuidado con las ratas. Gracias. Vale. Está avanzando. Bien. Imagino que caerá en una argilla en esa habitación. Podrá abrirnos. Aquí no sé si hay algo con lo que pueda interactuar. ¿Qué pasa? Bueno, bicharra con esos. ¿Estás segura? Oye, rompe la puerta. No me apetece trepar por los conductos de aire. Eso. Está mal para una chica. Bueno. A esto ya sabíais que lo mejor era la escopeta, ¿verdad? ¿Verdad? Genial. Genial. No me ha dejado ni levantar, me mato. Vamos a avanzar. Recarguemos. Vale. Bueno, te ponemos, ¿eh? Vale. Munición para la pistola. Que tendré un montón, seguro. 86. Uf, una barbaridad. Vale. Tenemos que salir por aquí. Vale. ¿Puedes abrir? Vale. Vale. A ver. Creo que estamos en las mismas instalaciones submarinas en las que... En las que accedemos antes en la campaña de Chris. Vale. Mira, una caja. Nada de cerradores. Ahí no puedo hacer nada. Y esto parece ser un elevador. Y nada. Así que... A ver qué hay en aquí. Electricidad redirigida temporalmente a la sala de incubación. Para activar el ascensor, introduzca batería de reserva. ¿Batería de reserva? Pues sí, batería de reserva. ¿Dónde demonios estará? No lo sabremos hasta encontrarla. A ver. Venga, vamos a darle aquí. ¿Sherry? Batería de reserva una activada. Carga al 25%. Hay que conseguir más. Maldita sea. Hay que conseguir más y bien más. Mucho menos esto. Fuera. Eh, ¿otro? Vale, a ver, por aquí Por ahí es donde vinimos A la asesor Bueno, no es muy práctico Pero no queda otra ¿En serio? ¿No hay otra forma de subir? En fin Venga A ver Ha saltado muy rápido, se ríe A mí no me ha dejado Aquí vamos a ver mejor el francotirador A ver Francotirador en mano de santos Para estos, eh Vale Aquí tenemos algo Que parece que se puede activar Voy a primero eliminar todo Que quede todo despejado A ver Los bichos siguen gimiendo Después de muerto Y parece que hay alguno más, eh Condenaos A ver Esto es una especie de cápsulas Hay nada Y esto Tampoco Cerrado Vale Hay que ir por el cobrador Vale, a ver Cartucho del calibre 12 Copeta Ahí no hay nada Mira Munición de pistola A ver Dale un golpe a eso Vale, ya Fuera Ya estamos Me cago en la leche Con el tema del espacio, macho Claro, llevo tanta munición A ver Yo creo que las granadas de luz No nos van a hacer nada Prefiero la planta Eso es Coge Eso es Vale Aquí tampoco Parece que no podemos hacer nada Vale, vale Tranquila Serri Tranquila No, ya se está liando a tiros Ahí con todo Cristo Vale Hay que volver a hacer Eso Si no me da por mirar Aquí me deja un montón de munición A ver Por aquí Va un poco a su bola Y no puede ser ¿Qué pasa? Serri Hay alguno más A ver Genial Genial Vale Venga, vale Se nos ha abierto Aquí no hay nada que activar A ver Me parece que hay un bicho Porque, mira De hecho lo hay A ver Genial Buena Buena, Sherry ¿Teremonios en la mano? Que vaya Y me da el otro, tío De que te siento ya, hombre Ya, puñeta en la mano Venga, vamos para aquí, Sherry Deja O caiga por ahí ¿Viene alguien? No A ver Por aquí no era Por el otro lado Aquí Esta es la puerta, Sherry A ver si sube Tendrá que girar eso, ¿no? Eso es Bien Vamos juntos No Puerta cesta aquí A ver Bicharracos Por lo que veo, ¿no? Tengo bombas Vamos a ponerla Porque para estos bichos Les tienen que hacer pupita Y la voy gastando Cércate, colega Cércate, cércate Madre mía A ver A ver Fuera Eso Esto no lo hemos cargado Venga ¡Ataca! Tengo mucha munición Mira como va a ir al condenado Mira como va a ir al condenado Aquí hay una palacita Tengo la que tirar Ok, Sherry Batería de reserva 3 Eso es Fuera mano Me ha dejado munición Genial Voy a aprovechar Que me ha dejado una bomba Aquí No sé si os habéis dado cuenta Eso es Más Toma A ver Coge la mano Eso es Me hace puñeta mano Otro bicho Estos No se cansen Eso es Bien, Sherry A ver A ver Que tal Golpes Cuerpo a cuerpo Esto lo que le gusta Es el plomo Pues se le cae el plomo No hay problema A ver Aquí hay algo interesante O no Aquí ya se ha tocho Mira no Si hay algo interesante Munición de pistola No veo nada Tío Me están mirando De perlas Las bombitas Joder Y tanto Este le he cazado también Ahora si que está Totalmente despejado Esto no Pues venga Saltemos Bien amigos Suben Ahí Salta Jai Corre A ver Que tenemos Aquí Vienes Maletín Munición Munición que viene Muy bien Para Gavir Ahí No Ya Sí Munición para La mano Vale No hay nada más Pues no Parece que no hay nada más A ver Hay que saltar Un poquito antes Ahí estoy Puede ser Por cierto Aquí hemos estado Antes ¿No? Sí Venga Buena Buena ¿Vale? ¿Vale? ¿Seguís bien el otro rato o qué? Pásate vosotros Vale La puerta La que tenemos Tenemos que esperar Que suba Ahí Ahora sí Aquí tenemos Cositas Para coger Aquí Aquí No hay nada Para activar ¿Otro? Otra vez Otra vez Claro Es que no hemos tirado La palanca Amigo Lucas ¿Ah sí? ¿Así nos aparece Cómo vamos a tirar? Vale La puerta H sí Pero hay que abrirla A ver si por aquí Puedo acceder a la H Tienen caja Yo creo que aquí no he estado Porque si no No me hubiera dejado Todas estas cosas Más claro Aquí está Esperando Lógico Aquí no he estado Vale ¿Cómo paso ahí? ¿Cómo demonios paso? ¿Eso qué es? Una mano saltarina Ah vale Vale ya sé Lo que hay que hacer Tenemos que tirar Una mano saltarina Contra Eso Genial Tío Venga recarga Hombre A ver A ver A ver Mucha Mucha gentuza Aquí Pongo orden Rápido Vale No No suelta nada No le he dado bien Vale Genial Falla Cuidado que tengo otra detrás Venga 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 Vale No dejan de venir Dejan de venir No dejan de venir Y chas de acorde esto ¿O qué? Pues tengo bastante munición Los fuego Para echar a todos Vale Tengo que acceder ahí A ver Ya está Que vuelve la corriente Venga vamos Por cierto Tiene algo por ahí Ah una mano saltarina De estas Demone sabes tú Fuera Y fuera Pesados son Aquí es A ver Aquí no está No me suena a ver Esta Oye Más bicharracos No Es la mano saltarina ¿No? ¿Quieres jugar o qué? Venga Tírate Acabo ya Tengo que jugar Fuera Voy 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 Ahora sí Estamos en el buen sitio Venga Serri Dale Ahora nos encargamos De esos bicharracos Tírate Subida de tensión repentina detectada Por favor, utilicen el ascensor para la evacuación ¿Qué? Primero no tiene electricidad y ahora tiene demasiada Sí, cierto Buena, no te creas que ibas Hay que encontrar el modo de detener Tal vez esa grúa no sirva Vale, por ahí no podemos ir La blanca no podemos sacarla Aquí Cuidado con las chispas, chavales Venga, ahora Ahora, te lo puñete a la mano Venga, vamos Harry Bueno, que me expliquen por qué no le daba ahí Cuidado, cuidado, ¿dónde está? ¿Dónde está? La puerta ahí A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Corre, que nos va a hacer un sandwich Adiós y buen viaje Así que cuando lleguéis Vale, estamos en el anzachón otra vez Por aquí Recibido ¡Chris! Me alegro de que estéis bien Pero, ¿has sido tú el que nos ha liberado? Así que nos habéis vuelto a salvar el culo Te pareces un poco a tu padre ¿Cómo te has enterado de...? Espera un segundo ¿Lo conocías? Sí Lo conocía Yo acabé con su vida Fuiste tú Exacto ¿Chris? Controla a tu cachorrito Esto es entre él y yo Adelante Dispara Tienes todo el derecho Pero prométeme que sobrevivirás El mundo depende de ti ¿Quién coño te crees para decirme lo que debo hacer? ¡Parad! ¡Baja el arma! ¡Ya! Dime Obedecías órdenes O fue una cuestión personal Ambas Te doy tres segundos antes de volarte los sesos ¡Tienes el arma de una vez! ¡Tienes el arma de una vez! Ahora mismo hay cosas más importantes en juego Que tú y yo Tenemos que irnos ¡Jace! ¡Lo sé! ¡Chicos! Creo que esto es una especie de ascensor ¡Ahí hay otro! ¡Salgamos de aquí! ¡No! Bueno amigos Pues ya os acordáis lo que pasó en esta zona En la que tenemos que colaborar con Chris Y con Pierce Para escapar de esta zona Lo vamos a dejar aquí Porque si no el vídeo se me va a ir de obra Y yo voy a seguir grabando Pero ya os digo que nos queda muy poquito Es posible que en el próximo capítulo Finalicemos la serie Por mi parte nada más Como siempre digo Agradeceros que os habéis pasado charo Un minutillos Mandaros un saludo Y ya sabéis Nos seguimos viendo por el canal Cuidado mucho Cuidado mucho ¡Gracias!